No busques más carteles, colgados en la plaza, que digan te quiero, oh no, no, no Otra vez te vas, otra vez llegas, caminando, mejor callar que hablar al pedo, te digo Otra vez te vas, otra vez llegas, caminando, es mejor callar que hablar al pedo, mujer Cuando te quedas, todo sale mal, por las dudas, apaga la luz de flash Cuando te quedas, todo sale mal, por las dudas, encender a luz de flash, on, off Caminando, caminando, en la mano Voy buscando tu cara en el cielo, caminando No busques más carteles, colgados en la plaza, que digan te quiero, oh no, no, no No busques más carteles, colgados en la plaza, que digan te quiero, oh no, no, no Es tarde te vas, quédate a comer, tengo tu postre preferido, mujer Es tarde te vas, quédate a dormir, tengo tu postre preferido, mujer Cuando te quedas, todo sale mal, por las dudas, apaga la luz de flash Cuando te quedas, todo sale mal, por las dudas, encender a luz de flash On, off Caminando, caminando De la mano Voy buscando tu cara en el techo, caminando No busques más carteles, colgados en la plaza, que digan te quiero, oh no, no, no Arriba No busques más carteles, colgados en la plaza, que digan te quiero, oh no, no, no No busques más carteles, colgados en la plaza, que digan te quiero, oh no, no Solo ya, ay No busques más carteles, colgados en la plaza, que digan te quiero, oh no, no, no Caminando, caminando Caminando, caminando En la mano Voy buscando tu cara en el cielo, caminando Caminando, caminando Voy buscando tu cara en el techo, caminando Caminando, caminando lenso en la plaza, que digan pero, oh no, 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 no Vamos Vamos Ores gracias muchas gracias para nosotros fue un como se llama como la acero top top chart